El asunto de la legalidad Yo creo que el asunto de la legalidad queda constatado, puesto que están las actas de los plenos, están los acuerdos y está el reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León de la Consejería de la legalidad de esta asignación patrimonial que se hizo en su momento. Hemos expoliado a Saja y la Unión de Campesinos de Segovia, hemos expoliado una parte del patrimonio de la Cámara Rebe de Segovia, cuando ya explicaba Eduardo cómo fue el tema, que ha ido lucitar aquí grafos. Trató que en todo momento se contó con el visto bueno de la consejería porque se fueron dando los pasos jurídicos que la propia consejería nos marcaba y se redactó un informe jurídico previo antes de tomar ningún acuerdo. Se consensuaron los acuerdos primero en comisión delegada y posteriormente en los plenos. Todos los acuerdos están tomados en pleno por la totalidad de las OPA representadas en los plenos, que eran las tres que existían entonces. COA, UPA y Asaja, porque entonces nosotros éramos COA todavía. Se destinó a financiar este local de la Unión de Campesinos de Segovia y el local de Asaja. Lo que se hizo fue cambiar un local que no utilizaba la Cámara Rebe provincial para, diríamos, dar unos locales dignos, mínimamente dignos, porque nosotros, si os acordáis, estábamos allí en el cruce de la carretera de Soria, que cada dos puertes se nos inundaba el local, andábamos, nosotros estaban allá en el secadero. Entonces, mantener el servicio a los agricultores y ganaderos de las organizaciones representativas a través de unos locales, pues dignos. O sea, que además tiene que estar al servicio de los agricultores y ganaderos, que nosotros no podemos esto venderlo, hipotecarlo o jugarnoslo a los chinos. Tiene que mantenerse durante el tiempo, los 25 años que están firmados al servicio de los agricultores y ganaderos. Sí, 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 este y el otro.